Momentos duros, que se repiten, porque son increíbles. Toda la información relacionada con este paro. Marcelo López, muy buenos días, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Denise? Muy buenos días. El sol va asomando ardiente en esta jornada donde tal vez el debate de ideas, Denise, muera frente a la ideología del miedo. El temor que tienen muchos trabajadores de no presentarse en sus puestos... Perdón, vamos a estudio, por favor. La noticia hoy es el paro de actividades. Marcelo López está tratando este tema. Adelante. Gracias, Denise. Perdón por la primera interrupción. Un pequeño mareo hizo que no podíamos seguir dialogando. Un pequeño mareo hizo que no podíamos seguir dialogando. Lo cierto es que te estaba contando. Perdón por la primera interrupción.